¿Escuchas como respira? Si, si, está guapo ¿Y lo que corre esto? ¿Ha visto? ¿Estás fiado o no? A ver, tío, ponme las aletas, tío, ven Póntela, póntela a la aleta, si eso es lo que te da, velocidad Póntela a la aleta, piso Ahora, tío ¡Hostia, cojones! Corre, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo, tío! Venga, pues vente para acá Hostia, en verdad Ya que nos hemos inmersido Para coger aceite, no da igual Si quieres, sí, ¿eh? No, no, hay montos de aceite, no te preocupes, ya lo cogeré Vente para acá, ven ¡Hostia, qué guapo, tío! Mira todo el aceite que hay aquí, tío Entonces hay que picarlo Para coger aceite, para sacar gasolina ¿Con el ámbito, no, tío? No, con el pico, eso ya lo haríamos otro día No te preocupes, es para acá, ven ¿Qué, yo no va tú ligero, cojones? No, no te creas ¿Por qué está? ¿Por arriba? ¿Dónde estás tú? Abajo Profundiza Te veo, te veo, te veo Si no te hace falta respirar Vente para acá, ven, ¿dónde estás? Voy, voy Estoy arriba tuya Vente para acá, vente para acá Vale, veo, medusa Vamos a esquivarla Venga, te espero, te espero Si, es que es que es muy raro, tío Para ir para abajo no puedo Tío ¿No puedes qué? No puedo correr, si el tío es de correr Voy para arriba, tío ¿Qué dices? Sí, tío Bueno, yo aquí le expulso El de correr y no hace nada, ¿eh? Yo ya le digo el de correr y voy para arriba, tío A la izquierda, medusa, ¿eh? Aquí para abajo Aquí yo que guapo que hago este hijo Espérate, espérate Esto no es nada, Kiki Yo es que no te quiero decir nada, piso ¿Cómo nada tú, tío? Para adelante Tú imagínate que estás manejando un pájaro ¿Vale? Vale, tío Imagínate que estás montando alto un pájaro ¿Vas bien o qué? Muy bien, muy bien, muy bien, tío Me persigue un megalodón ¿Qué dices? Te lo juro Hostia, tío, me están bien Pero no me cojas, ¿eh? ¿Dónde estás tú ahora mismo? Es que no te veo, tío Estoy a la tuya, estoy a la tuya Dejo, ¿eh? Otro megalodón de cara Tira para la derecha Para arriba Tío, me estoy ligero, cojones Es que no te veo, tío Vale, te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Tío, megalodón este, cojones Mira, Kike Este bicho que está a mi izquierda ¡Tío, tío! El pescase de la luz Es el que da En los informes ¡Hijo de puta! Mira, acabo de coger ¡Otro, otro! Sí, pero me izquierda Es megalodón, es megalodón Hostia, tú te miras megalodón, ¿eh, Kike? Pero minado, tío Vete para acá, tío Ten cuidado Te persiguen, ¿eh? Sí, tío Te persiguen, pisa Tengo una arriba a la izquierda, ¿eh? Coge profundidad para abajo si puedes Vale, tío Vale, tío Y ve de cara Ten cuidado que arriba a la izquierda Hay otro Coge, tío Vale Ya solo megalodón Sí, tío Delante tuya A la izquierda hay uno Vale Es que vas por la superficie, tío Te persigue también Te persigue, te persigue Se va, se va uno, se va uno ¿Dónde estás? Que no te veo, tío Sí, la tuya, sí, la tuya De verdad, la tuya es la tuya Vale, piso Estás acá dormido en megalodón No te quiero decir nada Joder, pues no voy a Pero hay otro ahí Tengo comida adentro Y todo pescado Voy a tomar chica, tío Cuidado que se acerca uno Cuidado Voy, voy, voy Retocedo, retrocedo Hostia, que cerca está Me persigue, me persigue Cuidado que va por ti Está con los muertos Que raro es esto, papá Cuidado, cuidado Que te coge, que te coge Está matado, tío Es muy raro, tío Es que es muy raro, tío Es que no nada pa'lante Es que yo cuando corro Va pa'arriba, tío Es muy raro, tío Tiene que haber un botón Pa' que se estupen y se hagan algo algo, tío Estás flotando por eso, eh Sí, tío Tiene como un botón pa' que se estupen y se hagan algo, tío Muerto, me ha calado Vale, lo tengo también Dormido, tío Le voy a dar carne también Pa' hacernos con él Vale, vale, tío Nivel 80 Es normal que te haya matado Sí, pero que yo como le doy el botón de correr Pa' arriba, tío Es raro, tío Ya, hombre, ya Ay, ¿dónde está tu cadáver? Voy a pegar a mi tampoco Lo he perdido de vista, tío, tu cadáver No te puedo, tío Que yo, ¿dónde está? Voy a pegar, voy a pegar a dónde Pero tú ves tus cosas, ¿no? De momento no, tío Hostia, ¿dónde están tus cosas, tío? Voy a pegar, no te propongo Ah, vale, vale La feo, la feo, la feo Madre, que parió, tío No, dirá Ah, ya veo Ya veo la lúper, ya veo la lúper Te cojo, te cojo las cosas Piso, no te preocupes Yo te las acerco Madre, que parió, tío Qué raro esto Tú le das un botón pa' que me ejerce, tío No, tío, de verdad Qué raro, tío Es que yo lo voy a correr Y no puedo correr por un puño para arriba, tío Ya, ¿dónde estás tú? Al lado tuyo, a 130 metros En la orilla Estás a la orilla, ¿no? Sí Voy para la orilla, voy para la orilla Me ha quedado el juego pillado, tío ¿Qué dices? Sí, tío Como a tomar No me digas eso, tío Sí, tío, estoy al lado tuyo La de esa tuya No, digo que es el que te ha pillado Te lo juro, tío Joder, cojones Madre, que parió Qué guapo, ahí me da agua, tío Es guapísimo, bicho No, veo como me da agua, tío Me voy a quitar esto, tío Porque no para respirar dentro de la máquina No te veo, tío He salido de los huevos, tío Me ha salido la barra de... Ah, vale, te ha salido tu barra Sí, me ha salido la barra esa, tío Terceiro, tío Mira, pues mira Como tú vas a aparecer la base Vienes que te tiras para allá con los megalodones Vale, tío No sé qué alabar, no Me pongo esto, me pongo esto Y ya está A veces lo mexican, tío, de una puta vez Claro, tío Vale, yo he pedido uno de los megalodones Tío Tengo que buscar para ti Vale, uno ya no he hecho Vale, vale, tío Ya me he hecho un video, tío No sé cómo corre esto, loco ¿Qué van a me coger? ¿Qué apuntó? Será que conviene a doméstica Porque es nivel... ...80, tío Voy a cerrar el ching, no me dejas, tío Te dejas No, no, ya no, me cago en la puta madre Vale, voy a cerrar el ching Y voy a cerrar el ching Y voy a cerrar el otro ching Vale, tiene más que nada Pues este va a tratar de domesticarse Vale Voy a tirar para allá con el otro Vale Vale Y tú, que la bombona no baja para nada, tío No importa, tío No veas, tío No veas, tío Es que han salido muchos megalodones juntos, pues Sí, y no te... Por eso hemos tenido un lío Porque en verdad tú, pues, los esquivas Y no te alcanzan Claro Al revés, tú corres más que los megalodones Pero no puedo correr Es que el día de correr estuvo para arriba No sé por qué, tío No, no, no Pero es que yo no corro, ahí No tienes que depulsar de correr Es para adelante nada más Y ya va solo Pues si yo el día de ir para adelante no corro, tío Va despacio, despacio, tío Tengo que tratar de correr, tío ¿Y si se corre o va a ir para arriba, tío? No, no, tío Ah, boludo Eso ahí no puede ser, hombre No me deja, no me deja un hilo y me te he metido a tu parque No pasa, no pasa nada Me está en el coño, no te preocupes Me cago en la madre que he parido Tus cosas las tengo yo, no te preocupes Vale, tío, gracias, tío Yo le he metido el flechazo a arte con el hijo de... Eh, no Señor de tuve, carajo Tú corres tanto, tú corres tanto bajo el agua que... Mira, es que pierdo esa la base, con... ¿Dónde está el megalodón? ¡Vamos! Aquí, aquí, aquí ¡Vamos! Voy a poner con comportamiento neutral y voy a activar la deambulación, para que se vaya por ahi como a solo, a ver Vale, que le ha hecho por las aletas Es la aleta, cabrón, lo que no estoy de a correr Si tío Me acabo de quitar las aletas y ya corre, esto que no vea Claro tío Vale, ya estoy de la base, voy a comenzar con el tirón Pues listo tío, me voy a poner esto hace un momentito Ya, está oscureciendo Listo tío, voy por el agua Esto va a cabirse Está oscureciendo tío Tengo las aletas Si, tengo las aletas Vámonos tío Un megalodón Dios Empezamos bien Está leo, está leo Si cogemos por el frito yo creo que nos ignorará Me está guapo tío ¿Cómo lleva el control tío? Vaya el chazo Estos muertos megalodón es un puto mare Toma la lleva Toma la lleva Toma la lleva Venga cobarde te va a ir Bien se quedó La medusa, la medusa Corre, corre Una medusa, ostia cojones No, una no, cuatro Cuatro medusas Ostia cojones, cuatro medusas Es verdad pincha Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venga los dos los dejamos dormidos tío Si quede Yo no tengo cales para meterle tío Es el embalaje No mira aquí es un bicho de la luz Lo voy a matar Vale tío Que venga ahora, que venga ahora Esto que coño es Ahí está tío No No, no me da nada tío Te veo Kilo, te veo, voy para allá Vale tengo carne para darle a Ostia las medusas, la del megalodón Que esto lo están comiendo No sé tío Eché la tuya eh Vale piso vete para acá Vete para acá, vete para acá Cuidado con las medusas ahí Cuidado con las medusas ahí Ahora voy a ir al carajo tío Me voy a cojones Con las ostia Me intenta matar a las medusas tío Las medusas hay que matarlas no tío, vale Si picha Cuidado que Que esto te paraliza Y te revienta ahí Ven otra muerta Que le mata con la belleta tío Si, si con la belleta Ahora estoy durmiendo Matándola no sé qué carajo Otra muerta, bien Vale Vale, otra muerta Bien cojones A ver que está inconsciente o muerta No, está Creo que está muerta tío Dale caña Vale tío Vamos a caer lo que nos da ¿no? Si, si, dale Vitucina Con que le digo Con la espada Con la lanza, con la lanza Con la lanza, vale tío Vale, voy a darle De comer este bicho De comer este bicho Y tío, 130 m al lado Bien Y cocina Si, está dormido, está dormido Está dormido Con flecha Se de echar tu tío Mira tío 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 Dios cojones Que de filete tiene el fiegadento De pescado Si De De Está dormido Está inconsciente Mira como come el hijo de puta Mira Se pone fuego nuestra cojones ¿Tú sabes lo que bicho este? Que ataque todo lo que pueda ¿A qué nivel ha cogido? Hijo de puta A ver bicho como está el cabrón Nivel 44 Diceño Ya llevo estoy yo, Raúl tío Tranquilo tío Al 74 es un bicho eh Tío hombre, está bien cojones No te vengas el huevo cojones ¿Dónde estás que no te veo? A ver, a ver, a ver, a ver Tío chiquito, enfrente al tiburón Estoy viendo como come el hijo de puta Jajaja Si es que mandíbula coja eh Durabilidad 17 de 45 Se gasta esto eh Vete me lleva un ratito Si tío Pero bueno Pero bueno, cuando nos siga este Si Como come el cabrón Tío hijo de puta bicho Si, 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 si Se retrocede, se retrocede Vamos Va tío hombre Se retrocede Venga, ve por el nombre Que ya está Ya está domesticado eh Ya Ya Nada está hasta para atrás tío Nada está 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 para atrás tío Está bien hecho cojones Voy a decir ya te piso que nos siga Vale tío Jo Mira como nos sigue Mira ya es amigo de nosotros Pero que te pica Te puede marcar una medusa Un megalodón Un calama gigante Yo solo piso que hay aquí Vete para que aquí que Que no veas Que no veas tío Si hija le puede poner Hasta una montura tío Espérate para que ven Si, si Voy para allá Esto es la corriente Cojones Hostia que coño es eso ¿Ves eso Fosfurito? Si, es un pescado Algo raro tío Si Eso nunca lo he visto yo eh Quique por favor Mira tu derecha A mi derecha Eh Que pasa a mi derecha Ven para acá Ve ese bicho Que esta al lado de la roca Con un montón Hostia Con un viaje de manta detrás Si tío Hostia que bicho ese No se tío Un nuevo Hostia son anguilas eléctricas Huye 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 Retrocede retrocede Anguilas eléctricas Si corre 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 Uy el megalodón No pares de correr tío No esta tu Anguilas eléctricas dios Tío Tío Anguilas eléctricas cojones Tu donde estas tío Voy Voy detrás tuya Pero A un lado de las anguilas eléctricas tío Te percibe una anguila Hostia el megalodón La ha electrificado Hostia pobre megalodón tío Lo estás matando Lo estás matando tío Mira atacando muerto la anguila este puto mare jade puta tio le esta pegando bocado sabe si gira hasta que lo mate hasta que lo mate hasta que lo mate se esta defendiendo el tiburon voy con cargar de peso viene anguila por mi toma le lleva mira el megalodon como viene que bueno tio voy a intentar ver lo que te ha dicho este tío 350 de pescado cojones me ha dado tío tío me ha dado biotofina tío bien cojones joder tío no nos dejan profundizar como esta el segurón esta bien verdad el tiburon tiene tres niveles para subir pobrecito cojones esta bien esta bien de salud tu sabes regular pero va subiendo le vamos a subir el cuerpo a cuerpo lo voy a llevar tres ahí va listo tío me quedan 6 flechas tío es que no nos dejan meternos mas para abajo tío yo no veo yo nunca he visto yo nunca he visto yo nunca las anguilas eléctricas no 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 pues no veo como son pues ven vamos a bajar un poquito más a ver si no lo haces vale tío esto va guapísimo tío guapo esto va ahí esto va guapísimo tío hay más anguilas eléctricas ahí abajo tío no me digas eso no 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 vente para acá vente para acá mira vente para acá no te veo ahora mismo tío no te veo te veo te veo ahora vale tío vale tío gracias de su pilla uah esto es una cueva tío no 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 es eso mira Kike coge eso que está ahí lo que está en el suelo si desequipate la lanza y cogelo con la mano vale tío bueno a menos no hace falta desequiparte no 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 va a puñetazo no con la E con la E eso que perla dios ha visto tío dios picha que de perla una piara perla eh uah oso docino loco lo tengo tío lo tienes eh vente para acá intenta profundizar un poquito más vente chico el tío mira tío lo viste de eso ostia si tío lo he dicho malo loco voy por el voy por el mira Kike langosta langosta si que guapa la langosta loco mira tío parale lo tengo tengo kiti lo tengo de todo voy para ya ostia la langosta loco que guapa mira la ve debajo te lo que se ve un momento no tío adresa que estás detrás aquí aquí en frente mía es que el mega lodon la ve ahora esta tuya esta tuya esta tuya Esta es tuya Gírete, gírete, gírete más, gírete más, gírete más, gírete más, gírete más, gírete más, gírete más ¿Lo has visto o no? No veo la angostia, te lo juro Detrás tuya, detrás tuya Te persigue, tío Sí Te estás persiguiendo Písela, ¿no? Ahora ¡Hostia, sí, cojones! Ahora sí Yo la corriente, tío Mira cómo atacar el megalodón, tío ¡Hostia, me ha envenenado! ¡Hostia, estoy consciente! ¡Mata a la angostia, por favor! ¡Hostia, Giro, estoy esperando! ¿Qué pasa es inconsciente, picha? ¡Hostia, la angostia, loco! ¡Hostia! Nada más que me despierto y nos vamos, tío Porque esto está poniendo feo Mata a la angostia, por favor Sí, ya le da, pero no muero, tío Con la ballesta, si quieres, de lejos, tío No te acerques, que como estáis inconsciente Vale, ya me he despertado ¡Hostia, colega! Vale, ya está muerta la ballesta Gracias, gracias, cojones Dios de puta, la angostia, tío Cómo me ha dejado Quillo, la langostia, para estar inconsciente, tío Dios, cojones, que tirada un montón ¡Hostia, me cocina oxígeno, tío! Vámonos, Quique Vámonos a la superficie, picha Vale, 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 tío Es que he montrado con el traje de oxígeno pelado, tío Quillo, qué guapada es esto Pues tú no has visto lo que yo he visto, tío Yo no te hice el vicio que yo he visto, tío Vale, vale, tío Yo solo te digo que lo vi y salí por pata Vale, vale, tío A ver, papá, ¿dónde estamos? Veo que la peduzo a la derecha, eh Vale, tío Esos los paros, chocarajo Aguantarme a los dos, el pobre, eh Eh, cojones Vale, ya estoy afuera, tío Me voy a quitar el traje Quito esto Y las aletas Dios, Dios, que de costa he cogido, tío Las coyotelas Hostia, el pájaro no está Dios, que de costa he cogido, tío Hostia, el pájaro está ahí en el quinto, coño Dios, todo lo que he cogido, tío Un viejo, ¿no? Dios, no vea, tío Mira, otro megalodón al lado del nuestro Pero bueno, malo, tío Ese, que, ese es malo, cojones Para que no la... Hostia, tío Toma, cabrón Que no se puede defender, piso No hay hecho megalodón Que estáis atascado, tío Toma, cabrón Vente para acá, vente para acá Toma, cabrón Bien Bien, se durmió Otro va a caer Joder, puta Ahí tienen, va a comer, cabrón Por poco, por poco lo matamos, quillo Vamos a merecer morir, pero bueno Que nivel es Pues, nivel 60, tío Vale Dios, cojones, que me asfixia Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, tío Dime, dime, dime Voy un segundito por el par Vale, voy a dejar aquí el megalodón este No voy a tratar de nada Voy a coger por la orillita No, no, tranquilo, tranquilo por eso Yo espero no encontrarme por aquí ningún bicho Tranquilo, tío Dios, pisa, qué guapa da lo del traje, tío Es guapísimo, yo te lo dije que era guapísimo Hostia, tío Bueno, y por qué no has visto lo que yo he visto, Kike No te quiero decir nada, tío Aunque mira, la langosta yo nunca la había visto Hija de puta, cómo... De dejar inconsciente, tío Tío, tío Es impresionante Tío, qué guapada que bien está Si está bien hecho el juego Pues el agua es increíble, tío Está muy bien, tío El tema del agua Hostia, qué bien está, tío Tío, me he colado, cojones Es que va tan rápido Claro, va tan rápido por el agua, tío Que me he pasado y todo Claro, tío No te puedo, tío ¿De coño está el pájaro, tío? No sé, tío A ver, papá, tío A ver, papá, tío A ver, papá, tío No dejamos Yo, que no te escapo del bicho, cojones Me cago en la hostia ¿Tú lo que el paro es desde ahí no o no? El paro que va, tío De verdad que no, tío Me juraría que es en esta banda, tío ¿Pero qué te traes por aquí con el paro, tío? Tío, qué de cosa, tío Tío, perlas negras, tío Sí, tío, perlas negras Tío, biotocina, ¿qué es, tío? Biotocina es lo de... No sé, o será, de... Ya, ya se me acaban los cienos, tío Tío, cojones El paro no estaba por aquí, tío No, tío, no Lo hemos dejado por aquí en una pieza Cago en mi... ¿Pero qué es el pájaro? ¿El águila o algo? No, pichos, es que nosotros hemos venido Nosotros hemos venido en un... En un... En un terrador, ¿no cojones? Tío, es verdad, tío, es verdad Pau, es que no lo encuentro, pichos Eh, que tú me le has hecho lugar toda la casa para curarme De una piedra, ¿verdad? Aquí está, aquí está Vale, tío Tío, es que no vea como corre... Eso, pues, bajo el agua, no te das cuenta, ¿eh? Ya, a ver, tío Ya, sube, me he calado, no va a tardar nada Cojones de ya, hombre No, ve, ve, ya A ver, 75, ya que a menos Tío, qué guapada como nada bajo el agua, tío Es una guapada, ¿eh? Es una virguería, tío Pau, cogemos de poza Escucha, yo voy a tope de pescado De quitina, ¿verdad? Y de perla, y de quitina Y de aceite, y de grasa, y de perla Voy a tope, ¿eh? Pues las perlas... Y de diotofina esa, un montón, están 130, también Sí Hasta aceite, cojones Yo no sé qué es lo que me ha dado aceite, pero... Sí, sí, sí Ya, 12 pelas, 12 pelas negras Sí, tío, está bien Sí, tío, tengo 15 pelas negras, tío Me he cogido un montón de cositas, ¿eh? Sí, hombre Merecerá pena meterse bajo el agua, ¿eh, tío? Hay que tener mucho cuidado, porque tú viste la que se lía Sí, tío, pero con 200 pelas que tenemos ahora... Es que nos hemos metido nosotros medio de nuestros cojones Sí, pero ahora con dos tiburones, cualquiera está cerca de otro Y si no nos llamamos Villarraco, este es del agua... Sí 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 Sí